A partir de los mil suscriptores podré habilitar el tema de Super Chat y me gustaría animarme en hacer el tema de directos y una muy buena forma de darle la bienvenida a esa cuarta generación sería jugar al Pokémon de la cuarta generación que era Perla y Diamante en directo para que interaccionéis conmigo para ir capturando Pokémon y también poniéndole nombrecitos. Así que vamos a animarnos a ver si llegamos a esos mil y podemos hacer esos directos para ir conociéndonos más y divertirnos con Pokémon. Segunda parte del quiz. Vale, siguiente pregunta. ¿De qué era especializado ese quiz? ¿De qué juego? De Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja. De tu camino, se presume fácil. Descontando las que consigues en Clefairy Salvaje, ¿cuántas piedras lunar consigues en todo el juego? No tienes, no tienes... Cinco, seis, cuatro o tres. Eso te toca a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a arreglarme como un juego normal. Porque mucho, ¿qué haces? ¿Qué tal? Son cinco. Voy a dejar... Voy a dejar lanzar a mí. Son complicadas. De verdad, eso no deberían ser, porque la vez contó lo del que tenía 2 años. Va, va, va. Moja, moja. Y ahora... Moja bien, moja bien. Moja bien, dos mil. Va, papá, que no me vamos con tu cuatro, ¿no? Es que son complicadas, va a ganar detalles. Moja bien. Anda que van a preguntar lo de Pokémon GO. Venga, tírales. Esta son una. Ahí, 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 ya está. Está fluyendo, no, para dentro, para dentro. Venga. Venga, a ver son una. No sé si veáis su cara, pero es muy graciosa. Es que no le gusta mucho el picante. Que te vean. Se está muriendo. Venga, vamos. Vamos con una fácil. Digan qué orden de izquierda a derecha están los iniciales en la mesa del laboratorio. ¡Oh, yo no sé! ¿Cómo es el factor? Ese no la sí. Pero que te voy a dar la respuesta. De la... Del... Vuelva a su descuerte y charmante. A ver, dime. ¿Con recto? ¿Con recto? Sí, ¿cómo lo has dicho? ¿Se la pudo comer? No, no. A mí es que me ha gustado. Mira, la hace esta y así se la come. Me contó para... Es que no sé si se parece esta palabra. No, no. Os pongo pitío si es un insulto. Me contó piiii. Me pongo pitío. Vale, la siguiente pregunta. A mí me ha gustado. Uff. Esta es difícil. Vamos con algo complicado. ¿Cómo se llama la entrenadora de la foto? A ver la foto. Hostia, Rizzi. ¿Y eso que he jugado? Ahí se vea. ¿Aparece por ahí? La de ahí, ¿no? La que sale para pelear. Sí. Pues esa de ahí, ¿eh? Como no me sé el nombre, voy a pedir opciones. A ver. Te las digo. Dame opciones. Janis, Lucrecia. Sally, Susana, Robin, Roberta o Cris y Cris. Yo sé. Díme nada. No me lo diga. Díme nada de nuevo, pero esta vez me un poco más. Te va muy rápido. Janis, Lucrecia. Sally, Susana, Robin, Roberta o Cris y Cris. Como he jugado un poco voy a alegar. Me pongo muy bien de todos los nombres de los jóvenes. Porque ya hemos hecho jugar. Voy a decir Sally, me voy a alegar. ¿Me lo dices? ¿Puedes decir? ¿Cómo? Sally, he dicho. No. Janis, Lucrecia. Sí, es la que va a... Es para la que... Antes de tomarme la leche un poco más de leche. Ya se ha empezado a tener el estómago con el pico. Esto se va almacenando. Yo también lo dico. Bueno, la verdad es que yo estoy leotando menos el estómago, pero porque yo me estoy tomando leche. Él no se está tomando nada de mi vida. Y me estoy comiendo mientras tú estás hablando con las preguntas. Vale, está difícil. Como para acordarte. Mira, que me tengo que comer. Que tengo más quitante. Dejame. Voy a tomar algo porque ya se está haciendo pesado esto. Para complementar la anterior. ¿Recuerdas cuántos Pokémon tiene? ¿Cuáles son sus niveles? Y si son macho o hembra. Venga ya. A ver. Especial. Los Pokémon de Yanis. El de Lucrecia. De esa mujer. El de Lucrecia. ¿Cuántos Pokémon tiene? ¿Cuáles son sus niveles? Y si son macho o hembra. Buah. ¿Qué se va a acordar de eso? 106 millones. Dime, ¿no? A ver, si lo hagan así, por ejemplo. Dos Pokémon, dos Pidgeys. Ambos nivel 9, ambos hembras. Un Pokémon, Jiggypuff, nivel 14 y hembras. Dos Pokémon, un Ratatá, macho y un Nidoran, hembras. Ambos nivel 10. ¿El Jiggypuff? No. Dos Pidgeys. Son los dos Pidgeys. ¡Gracias! ¡Qué lamentable, por Dios! ¡He acertado yo ahí! ¡Ese es jaz! ¿No te lo sabías? ¡Qué máquina! ¡Sí, se sabe todo el Pokémon! ¡No, Mirka! Bueno, yo voy a empezar eso ya, Silvieta, que... ¡No, Mirka! ¡No, Mirka! ¡No, Mirka! ¡No, Mirka! ¡Vamos, que venga, siguiente! ¡Vamos, que hemos finalizado ya! ¡No! Si es que esto es fácil. Siguiente pregunta para ti, hombre. ¿Cuántas fichas cuesta la flauta amarilla? ¡Ah! ¡Damos millones! 1.000 en FireRed y 1.400 en Libre, 1.600 en ambos juegos, 1.600 en FireRed y 1.150 en Libre, 1.900 en ambos juegos. La ha dicho esa flauta, madre mía. ¡Ve a dar el cambio de 5.700 en varios juegos! ¡Correcto! ¡Wow! ¡Bueno, bueno! ¡Correcto! ¡Es que tuve la flauta mágica, tío! ¡Me la sabía! ¡Qué mal caso no, eso! ¡Vamos, a ver si! ¿De qué nivel es el pincer que te dan en la casa de canje de premios de ojo de hoja verde? Un día el bajo, vive. ¿18, 12 o 24? ¡Uh! ¡18! ¡Correcto! Bueno... Es que me he molado ahí muy... ¡Vamos, a ver, a ver! De los que habéis visto mis vídeos, si habéis visto los versus, claramente se nota cuál me gusta más de los dos. Y Pincer era uno de ellos. O sea, que Pincer es mi... ¿Era Pincer contra Scyther? ...el bloque boniciento favorito. Y en ese juego lo conseguí específicamente y me lo llevé a la Liga. Pero yo te acababa su vídeo, yo no he visto ni te vas a cantar de su vídeo. Pincer versus Scyther. Este va a ser difícil. En total, cuando tú estás en la revancha con el campeón de Liga, ¿cuántas veces te enfrentas con tu rival? Ah, pero di, ¿se dio juego? En el juego. En el juego, juego. A ver, ¿en qué juego? ¿Por qué hemos rojo juego? Dos. Pues, ¿cuántas veces...? Te enfrentas con tu rival. Dile el número. Si tú eres rojo, el otro es azul. ¿Cuántas veces te enfrentas con el pavo? 9, 12, 10 o 7. Yo iba a decir 10. 9. ¡Ay! No, no, la encanta. Vamos, que te veo flojo. No sé qué objeto es este. Es que ya lo digo la mojko. Esto va aplicando ya, ¿eh? Es que ya lo digo la quita la sexta, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? La quita la sexta, ¿eh? Ah, yo sé. Dime el nombre. No, si solo tienes que hacer el nombre. Lo que tienes que... La pregunta es dónde se consigue. Ah, ¿dónde se consigue? ¿Qué objeto es? ¿Al traer? ¿Pero tengo puedo verlo? Vale, para que veáis el objeto, esto tiene pinta de ser vestido metálica. Sí. Por la pinta que tiene. Hombre, iba a decirlo, pero... ¿Veis? ¿Has inventido una metálica? Sí, sí. Vamos, el objeto que se usa para evolucionar a Onix, a Stelix y para evolucionar a Seasons. Vale. ¿En qué isla consigues este objeto? No se consigue en una isla, sino en Cantor. Five Island, Six Island o One Island. ¿Ese objeto existe en los juegos de rojo y verde? Por lo visto, sí. Ah, pero si no es feliz, evolucionó en la segunda generación, eso no puede ser. A ver, dime otra vez los sitios. Isla Inta, Isla Extra o Isla Prima. También era campo. Prima. Isla Extra. No, Isla Inta. No sabía. Es que no sabía. Estoy en pisa pica, eh. Tío, esto... Que ha preguntado. Seguirá. Vamos a hacer ya las dos. Última y cerramos. Dos más. Pues una pasilla y otra. La última. Entonces eso queda. Espero que no se va a ver ninguna más. Espero que esta sea fácil. Me damos. Es que no sabía. Sin contar los que consigues gracias a la habilidad recogida, ¿cuántos caramelos raros puedes conseguir en el juego? ¿En el juego? ¿En el juego? Es una pregunta sorpresa. ¿Qué número? Son... Cinco, nueve, seis o cuatro. ¡Cinco! ¿Cuánto? Seis. ¡Ah! Los que han hecho las preguntas, voy a ir pitido en la edición. Son unos c***es. ¿Me puede hacer una pregunta especial si puede escritopía? Dame un momento. Espera, a ver. Salte aquí y... ¿Te va a comer una si fallas? Dale, dale, pero no puedo otra gana. No puedo otra gana, entre oscuro. ¡Pues la c***! Espérate, espérate, haz las últimas preguntas. Haz las últimas preguntas. Ponte, ponte por allí. Vente, ven. Y que te va a ganar a ti. Es que es tu máquina, este sabe todo. Solo uno, que si no... Te ocurre que si te vea, mírate bien ahí. A ver, la siguiente pregunta es para ti, ¿no? No, no, con pitido que ya lo he pagado. ¡Claro, los dos juntos! Claro, hasta que termine. ¿Cuál es el mote que tiene el Jinx que intercambian en Ciudad Celeste? Pues dime, ¿no es nombre? Nicky Minaj, Mr. Popo. Mari o Jinx. ¿Mari? No. Yo no sé si es el Mari, ¿eh? El Jinx. Tú lo sabías. ¿Y por qué me lo han dicho? Mari es la de nadie. Pero si estabas conmigo haberlo dicho. No, entonces no tenía gracia. Claro, no, venga. Te vas a dar esa cara en mitad. Ahí van a pillar, porque yo recuerdo una Mari en el animes de la primera de esa. Yo también me acuerdo. Ah, ¿que ya es? ¿Lo digo ya o...? Bueno. Es que si no lo digo, no te entieras. Yo lo que haces, es más, yo no puedo más. Me cambio el sitio, para que salga también el vídeo un poco más. Yo creo que ya no me va a pillar. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Tienes que seguir, chale en el nuestro. ¿Me he comido 6, el siguiente? Yo me he comido más, que he estado comiendo... A ver, ¿cuáles son los Pokémon que tiene este campista? A ver. Uh, ¿cómo va a colgarse? ¿A mí o a él? O sea, en serio, yo lo digo en serio sin ánimo de faltar respeto a la gente que ha hecho estas preguntas, pero ¿de verdad va a haber alguien que sepa esto de memoria? Yo sí, yo sí se escapada. Yo sí se escapada. Este se escapada. Ha sido tú el que ha hecho las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No lo he puesto y va a dar ninguno? Yo sí. A ver, dame las opciones. Diglett nivel 9, Geodude nivel 11, Geodude nivel 10 y Sandryu nivel 11. Sandryu nivel 12. Sandryu nivel 12. No. No. Geodude nivel 10 y Sandryu nivel 10. Esa es que no se de Brog, ¿verdad? ¡Niveeeel! Ese tiene el Geodude. ¡Madre diagüe, madre mía! Vale, este... Mira cuanta leche, ¿eh? Para que me dais meter, mirad... ¿Sabes si manca y aprende el movimiento con Toledo en algún otro juego de Pokémon aparte de Brojo, Juego y Verde Hoja? El cuantoneo era para subir el ataque, ¿no? Sí, pero de... Y la contestación puede ser sí o no. Bien. Pero del rival... No, cuando le hace esas preguntas es porque igual es un movimiento exclusivo de esa versión. Bueno, pues voy a decir que no más. Es que sí. ¿La fe también? Sí. En todas las ediciones. Ya lo puedo. Voy a vomitar siempre como otra. Sí, voy a vomitar. Pero tú no lo vamos a vomitar por las patadas. Tú lo vamos a vomitar por haberte dio un litro y medio de leche, hermano. Es que aquí solo corre más clave. Vale. Pregunta especial. Salvo yo. Esperate. ¿Dónde me compro? Yo puedo ir allá. Domi, quítate de ahí. Yo lo puedo... No, gente, lo voy a vomitar. Bueno, hacemos un cambio. Ahora entra Bokure. Sí, pero yo solo tengo uno que si no... Bokure, es que tú no vas a fallar ninguna así que no vas a tener que comer. ¿Cuántas personas...? Bokure es el programador de los videojuegos de Pokémon. De algún lado. De algún lado. Madre mía. ¿Cuántas personas hay en el bosque verde? Y dime, ¿cuántos de ellos son entrenadores? Cuatro. Siete personas y cinco son entrenadores. ¡Oh! ¡Oh! Sí, hombre. Si tú no estabas metido en el jaleo este, ¿dónde voy a hacer sufrir? ¿Que no puedes beber leche, eh? ¡Mira, mira, mira la pantalla que se te vea! ¡Se está muriendo! ¡Es que pica! ¡A la infurancia! ¡Es que pica! ¡Es que hay leche! Por loco voy a probarla yo, a ver cómo está. Lo está pasando muy mal. ¿No lo estáis viendo? ¡Se está sufriendo! ¡Aquí no hay leche! ¡Aquí no hay leche! ¡Aquí no hay leche! ¡Aquí no hay leche! ¡Que hay agua! ¡Pero no hay leche! ¡Pero no hay leche! Vale, ya hemos terminado con las preguntas. Y bueno, ahora vamos a hacer otro challenge, pero hasta cuando llegue a los 1000 frito piago. Eso sí, todavía no sabemos cuándo va a hacer el challenge. O sea, que nosotros podéis ponernos el challenge. Poneros en los comentarios qué os gustaría que iniciáramos en el próximo vídeo. O cuando llegara con los 1000. O sea, un challenge de comida o de algún otro ángulo. O sea, que os gustaría ver. Y el que más nos guste, lo elegiremos para el próximo challenge, ¿no? El número 1000 es un número grande. Yo creo que tardará más tiempo en completarse. Así que me va bien, porque yo vivo en Granada. No voy a estar pegando viajes a... Vamos, que se empeñó la gira en llegar a los 300. Y en cuestión de una... En menos de una hora estaba el contador en 311 y yo con las manos en la cabeza. Digo, madre mía, que tengo que pegarme otro viaje aquí a Almería con un amigo de Melguay a comer papas. Así que lo veo bien. 1000 lo veo bien. También veo bien el tema este del challenge. Que no lo pongan más nosotros, que lo pongáis vosotros. Que tengáis actividad. Sobre todo, actividad. No en otros vídeos. Podéis creer, por supuesto. Pero sobre todo, en este vídeo. Que sugeráis challenge. Para cuando se llegue a esos 1000. Por otra vez nos vemos. ¿Queréis que también salga a la gira? Pues perfecto. Que vea para qué ocurre. Que está por aquí intentando respirar. Sal si quieres. Y si queréis que también ocurre, participe. Pero saluda, tío. Que te vean. Ahí está. Y si queréis que también participe, pues lo ponéis. Yo lo veo bien. Que escriban ellos en los comentarios. Y ahora sí, vamos con los saludos. Esto va a ser muy largo porque es que ha habido una actividad tremenda. Pues el primero es la gira Soy Luna y Miraculous Ladybug. Estás aquí presente. Elges 333, Domi El Guay, Gerardo López Luján, Marco López, Marinette Agreste Dupain, Mario Romero, Delta Not, Aelita Schaffer Lyoko, John Cena Fan Lyoko Evolution de Gira, Mario Treta, Luna Fina Info Animator La Girator Goku Red. Perdonad si os recorto algunos nombres que salen puntitos suspensivos y me tengo que meter a ver todos los nombres porque esto es una locura. La Girator, Club de Fans. Lucy Elisado, novia de Cris Doblajes. Marcos Piedra. Angrea Césaire y va a continuar la gira. Bruno Esteban, Chocho López, Luis Romero Amaya, The Tour, Best Music, Código Lyoko Evolution en Español, Vértigo Vomitara, Od de la Robia, Luis Fernan, Donald Trump fan, Yumi Ishiyama, Simón Álvarez, Ulrich Stern, August el Mejor. Luis Antonio, Jordan Jays, Carolina, pero va Caro y luego Ina, va a separar. Dani de Digital Pop, Daniel López, Luisa Asilu, Piccolo El Zulo, Juana de Arco. Asil Gley, Valu Valente, Bernarda Adilma, Teodor Ricard, Rudolf Hielba, Antonio Encerguier, Caterina Aleluya, Dani Fan de Gemelius. Fan de Dragon Ball, Dormir. Es de vez que te pones aquí. Master Pepe, Fernanda García. As como mucho quechus. Anda, como quechus, como haces, mola. Fernando Fernández, Ana García, Bernarda Bumfi, Capitán Fock, Elena Rico, Lucía Ferrer, será la hermana de Bounder, María Luna, Zag Stones, Broly Love Dragon, Gorn Hard. Déjame verlo. Lucía Malasombr. Armando Fernando Gómez. Señor Spook. Gogeta Kakarot. Toma ya, eh, casi nada. Laura Fernández. Juana Scott. Elena Gil. Feodor Ricas. Rosa Hermosa. Qué poeta, qué arte. Belén Fernández, Venecia Croma, Hugo Chungo Dios, Info Animator Luis Fernández, Jim Morales Rambo, Amaya Fernández, Miguel Espinosa, Best Music, Gunter Prank, Villa Cruz, Antonia Fernández. Estos eran los, eh, los saludos pertenecientes al vídeo ese de la colaboración de los 200, donde Gira me enchufó un montón de suscriptores. Y ahora vamos con los saludos del vídeo perteneciente a cómo derribar a ese brelum. Saludos para Elges333, Emil Guay, Gerardo López Luján, y para sus hijos, Gabriel y Ángel. Gabriel y Ángel, un saludito de aquí de España. Otro saludo para Serendipia. Saludos para Jaime Campoy, Esteban Saez, Deltanot, Dani I, Miegue, Oh My Eye, Cap Boy, Miguel Espinosa, y finalizamos con Villa Cruz. Pues, nada, como siempre, muchas gracias por esa grandísima actividad que habéis tenido estos últimos días. La única forma de hacer crecer estos vídeos, pues, es compartiéndolo y, por supuesto, dándole vida en el tema de la cajita de comentarios. Y antes de terminar, también saludos de Gokurrey. Vale, los suscriptores que han saludado son InfoAnime, Milena Carnivo y Suerte de Jugar, Tania Falao, Carmen López P. Cóstico Grande, Skale La Sangrienta Carniva, Gokwassol Kamitube, DP Irene La Pela de Huelva, Gokublak El Chulo del Barrio, y Limón, La Encantada de Limón. Muchas gracias también por apoyar el canal del compañero. Hemos finalizado ese challenge y este vídeo que ha sido muy, muy, muy amplio con el tema de los saludos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, plantadle un like, suscribíos si no estáis suscritos tanto a mi canal Friopía como al canal de la Gira, al canal de Gomi, el Guay, que son muy recomendables. Entonces, activad la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que se van subiendo, que subo bastantes a la semana, dependiendo de si Pokémon gomete caña, pues subo más o menos, pero un mínimo de dos. Compartid para que esto llegue al máximo de personas, porque al fin y al cabo, si esto no se comparte, no se crece. Así que ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, fritonianos. Gracias. Gracias.